¿Qué es el laseo de ofentosegundo aplicado a la cirugía de la catarata? El laseo de ofentosegundo aplicado a la cirugía de la catarata ha supuesto una evolución en la misma. Una mecanización de tres pasos fundamentales. En primer lugar, un control más exhaustivo de las incisiones y, por lo tanto, un mayor control de los astigmatismos inducidos. En segundo lugar, podremos realizar casuloresis de forma perfecta y muy centrada, lo cual nos delimitará una posición efectiva de la lente muy concreta. Y, por último, una mayor eficiencia a la hora de la fragmentación del núcleo. Necesitaremos utilizar menos energía, menos ultrasonido y, por lo tanto, respetaremos mucho más las estructuras oculares.